Ella es Botón, es muy miedosa. Es una ratita silvestre que cogimos de bebé, pero que vino con tanto miedo, tuvo algún incidente además aquí, y eso le hizo coger más miedo. Por eso vive en este jardín, que era el jardín de nuestra querida pequeña Gota, ¿os acordáis? Vive aquí, pero ya pronto, como ya se ha ido el frío, ya no esperamos que llueva mucho más, ya la vamos a soltar en otro sitio donde la vamos a alimentar cada día, pero que no tenga limitación de espacio. Aquí tiene su jaulita, siempre con la puerta abierta, donde la damos de comer, siempre en el mismo sitio. Y ella, cada vez que la hablamos, sale por aquí, y se va, y se coge la comida y se la mete en las galerías, en las que tenía y en las que se ha hecho, como esta, ¿veis? Ahí hay un montón de galerías más que se ha hecho, ¿veis? Esos agujeritos los ha hecho ella. Y también, botón, botoncita, déjate ver, pero es muy tímida, no la cogemos porque no la gusta, y aquí sobre todo hay que respetar lo que quieren los animales. Ojalá fuera tan cariñosa y confiada como Gota, pero no es así, así que bueno, a mí me gustaría quererla y abrazarla, pero como no puede ser, ¿la veis? Pues ala, ya está, la respetamos. La vamos a dejar que tiene hambre y tiene cuscús y cereales y verdurita, y está esperando a que nos vayamos para cogerlo. Bueno, pues así, con la ratita botón, nos despedimos, para que veáis que no todos los animales necesitan o son iguales. Cada uno hay que cubrir las necesidades psicológicas y físicas, y ella lo que quiere es tranquilidad y ningún contacto con el humano, así que nos tenemos que conformar, eso es el respeto. ¡Gracias!